Amiguitos del bosque, ustedes siempre ven los unboxings de cosas que siempre acaban de salir y como en Bitches World traemos cosas completamente distintas a los demás canales les vamos a presentar un unboxing de un producto que salió hace un año y con nosotros, y para abrirlo conmigo va a estar el mayor fan de Punisher que yo he conocido en todo portales Punk de 8 bits ¿Qué onda bicho? ¿Qué onda punk? Pues aquí ya ves, ves que me dijo, no mames que no sé cómo hacer un video de este pedo y como no conozco a este barredor, pues dije, wey no mames, eres un pendejo bueno, te tengo que venir a ayudar, pues dipendo wey Exacto, no tenía nada que hacer Le cayó una piche de camioneta y dijo, ah mira Exactamente, quiero agradecer a Don't Shop Comics por proporcionarnos la van para hacer un unboxing para todos ustedes y también que me lo estuvieron pidiendo Exactamente, bueno, no exactamente de la van de Punisher, pero sí de los vehículos y de cómo utilizar más o menos el pedo entonces, aquí está la van, aquí está el punk y esperemos que les guste este video Y bueno pues, haznos los honores con tu arma de herramienta de trabajo Este, no, hoy no trabajo, o sea que el cúter no salió hoy pero traigo llaves, tengo llaves y pues para qué sirven las llaves para abrir casas y cajas también a huevo, y cajas que tengan diurex a la verga chale ya si le querías dar en adopción con cajas, dile que ya no ya, el pobre todo el pinche, deja ahí pinche impuro no mames, mira por eso no sirvo como pinche jornalero, no sé destapar cajas no mames, puedes ver también el diseño de la caja está bien verga, si el interior y la caja sí, hasta la pinche caja es seleccionable exactamente iren, iren, iren iren iren, iren y guárdalo, que se gasta iren, iren, irenla, está bien chido y pues viene separado en dos blisters ah, no mames, es como un Oreo es un dios, güey a ver, tú saca la de allá y yo sento estas cositas de acá no toques nada mucho power, ahí está el dial de la camioneta aquí están las tarjetas está el buen Pancho Castillo y bueno, pues la temática de este unboxing va a ser diferente a la de los demás yo ya rompí la caja y la camioneta también vale, es de... no se te puede confiar nada exacto, güey ¿por qué confías en mí? estoy drogado o sea, estoy el punk, estoy drogado los objetos y pues así ya va ensamblada esta... no mames, qué pinche grosería es esto, güey aquí está poderoso Pancho Castillo Pancho Castillo con todos sus pinches cuetes hay tres de estas marcadores, dos nuevos este... de FX que se llaman que no sé para qué llaman que son marcadores de... qué verga de condiciones especiales como los pinches Pokémon algo así, algo así salieron, hicieron su debut en la... en el set de Spider-Man y pues son telarañas y... ah, no, perdón, en el de X-Men Wolverine en los X-Men y pues son telarañas, sangre, fuego, etcétera y cada una de las diferentes cosas pues vamos a ver qué pedo yo supongo que esta debe ser fuego o... no, güey, eres un pinche asco, güey fuego punk ese es fuego punk es de los... de los mecheros, güey huevo y trae seis objetos en 3D no sé si estos objetos vengan aquí o estos vengan acá o sean diferentes o solo sea para representar quién sabe quién sabe qué chingado porque yo nunca había visto esta madre entonces como yo ya tiene rato que no juego ahora... no vales verga ahora voy a tener que jugar con esta chingadera y bueno, pues vamos a empezar por el principio eh... vamos a revisar el dial de Punisher se los voy a dejar acá arriba aquí a un ladito aquí a un ladito ajá es un dial bastante estándar trae cosas que cualquier otro Punisher trae y tiene Improved Targeting para disparar aunque estén adyacentes no tiene Trait no tiene poderes en blanco 60 puntos ningún poder especial ahí está un dial bastante... decente bastante... decente y... y normal estándar muy Golden nada fuera de lo común muy Golden aquí está la van les voy a dejar el dial... este es el dial de la camioneta y este es el dial de recurso el dial de la camioneta se los voy a dejar también aquí arriba pues se lo quieren checar va a estar todo el vídeo ahí y el dial de recurso pues no hay que ser un genio va de 20 hacia 1 y va recorriéndose hacia atrás ahorita les voy a explicar por qué la camioneta de Punisher tiene 3 puntajes 125 100 y 75 la de 100 es la línea azul y la de 75 es la línea amarilla que si vas a ZeroClicks tú ya sabes qué pedo ¿no? vamos a explicar primero lo de el vehículo las reglas de vehículo dice los vehículos pueden usar movimiento mejorado para ignorar verde rompen automáticamente y no se les puede signar recursos o los recursos atachados o atachamientos de recursos y no pueden recibir daño de transferir o sea no le pueden hacer más termina la camioneta no mames cabrón no mames está chido güey o sea güey piloteando un personaje adyacente se le puede dar una power action para convertirse en el piloto del coche y es puesto en esta tarjeta los pilotos no pueden ser dúo team base otro vehículo tiny, gigantes o colosales o sea solamente personajes estándar como Pancho exactamente y no pueden ser bystanders un piloto solamente es piloto mientras esté en esta carta vehículos que no tengan un piloto no se les puede dar acciones dale al vehículo en la power action para poner al piloto en un cuadro adyacente las habilidades de piloto son traits que solamente se activan cuando el piloto requiere o tiene los prerequisitos que se requieren en este caso este güey no tiene traits de piloto pero podemos recordar el de por ejemplo el de shield el del queen jet que si eres shield te da shielding mobility y si eres avenger te da side step o algo así pasajeros vehículos pueden usar habilidad de carry cada vez que usa la habilidad de carry no modifica su velocidad y pueden cargar un número de personajes igual al número de personitas cagaditas que tiene en su dial ignorando los split symbols de los pasajeros o sea si vuelan o cualquier otra cosa pues de todas maneras se pueden subir este tiene uno o sea pinche camioneta también es cargada un güey aparte del piloto o sea es punisher y ya un amigo o una vieja exactamente al microchip no güey al microchip a huevo ataques de piloto dale al vehículo una free action y hasta tu próximo turno reemplaza su ataque daño y rango con los impresos en la tarjeta en el dial del piloto en el click en el que se subió dale al vehículo una acción gratis y escoge un poder estándar de daño o de ataque que el piloto posea hasta tu próximo turno el vehículo puede usar el poder que te escogiste pero no puede usar ningún otro poder de ataque o de daño o sea que si la camioneta tiene en el explosion y tú escoge sidekick blast de punisher no puedes combinar los dos solamente puedes ocupar el sidekick blast no puedes ocupar como el ay cabrón ya estamos de vuelta después de la mamada que es el punk que güey entonces los ataques de los pilotos como les hemos dicho vehículos destruidos remueve el vehículo del mapa y pon un estándar hippie object o sea un objeto rojo o un morado en uno de los cuadros que ocupó pon al piloto en un cuadro adyacente y tira un dado de 6 del resultado del 1 al 3 hazle al piloto dos daños inevitables 4, 5, 6 hazle un daño inevitable esas son las reglas de los vehículos aplica para todos los vehículos todos incluyen tu pinche batimóvil tu patrulla la expansión de batman tienen otras reglas pero cuando salieron los vehículos en la expansión de shield cambiaron todas estas reglas y aplican estas ya aplican las otras esto es básicamente bueno es todo lo que traen los vehículos estas son las reglas que no se que ratas pueden traer los vehículos los vehículos rompen automático pero aún así se frenan con personajes si aquí está con plasticity si aquí está y quieres hacer running shot hacia acá y aquí hay un oponente ya no puedes porque te frenas inmediatamente el movimiento de los vehículos es exactamente igual al de los personajes se traban con otros personajes esta ban tiene dos traits uno que dice como sería armamento 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 personal exactamente un equipo temático puede incluir a punisher ban o sea la camioneta y sigue siendo un equipo temático mientras tenga un personaje en su fuerza que se llame punisher y tiene otro trait que dice dale a punisher ban una move action por moverlo en línea recta usando improve targeting para ignorar personajes ahí si pasas encima de ellos y te vale verga es como pinche microbusero a huevo después de que la acción se resuelva hace un close combat attack trajetiando a todos los personajes oponentes por los cuadros en los que te moviste cada personaje que golpees le hace el daño impreso de la camioneta y tiras un dado de 6 si el resultado es igual o menor que el número de personajes que pegaste la camioneta te hace un daño inevitable atropellas a 7 huellas tiras te sale 6 fue menor te hace un daño inevitable nada más pero a todos los que atropellaste les metes el daño impreso que es 3 aquí el combo sería con este punisher que pega de 11 copias el puño atropellas a todos a la verga y le metes 3 daños a todos así bien pasados de verga cabrón valiendo verga valiendo verga eso es lo que hace la ban por si misma si ustedes están viendo el dial se dan cuenta que al final tiene un stop click que dice stop stop click cuando este click es revelado pone al piloto adyacente o si el piloto se llama punisher ponlo dentro de 4 cuadros entonces hazle 3 daños a todos los personajes dentro de 3 cuadros de la ban de punisher y destruye todos los muros o blocking terrain dentro de 3 cuadros de la punisher ban y la matas esto de que sirve pues que este vehículo no aplica lo del wicked vehicles que dice acá atrás porque ya no va a estar el piloto el punisher no va a estar de meterse los daños llega al stop click que ustedes están viendo acá arriba es el último tienen 0 en todos sus valores explota pones al punisher a 4 cuadros y explota la verga entonces está muy chido porque el punisher se salva de los daños que se mete esa madre y aparte dañan todo se agarra se vuelve se vuelve a la chingada y órale tráguense mis pinches mequetrefees ahí está lo normal se podría decir de un de un vehículo común y corriente pero lo que hace algo chingón a la camioneta es la jugabilidad que tiene con el punisher y es el weapon tiger el dial de las armas que dice este recurso cuesta 10 puntos y comienza en la línea roja cuesta 5 puntos y comienza en la línea azul la camioneta de punisher puede ser jugada sin pagar este costo adicional pero si lo haces este dial es ignorado escoge 4 diferentes objetos 3D que son estos o sea puedes coger 4 de aquí y ah no 4 object tokens o sea 4 de aquí y 3 3D o sea 3 de acá son 7 en total y se las asignas a la camioneta de punisher cuando un arma puesta por este recurso es derrotada tu oponente no la escorea y se reasigna a la camioneta ok y ahora vamos a ver como se derrotan los objetos y dice armamento giratorio de la punisher a la punisher band una power action y escoge un arma de las que escogiste o sea de las 7 que tiene esa parte que están así de estas 7 escoges una de igual o menor puntaje que lo que indique este dial le giras igual por ejemplo escoges este de 7 y le giras aquí 7 para que quede en el 13 es para que vayas ocupando los los puntajes de acá entonces pon el arma adyacente cuando lo haces punisher si tiene un si la punisher band tiene un piloto llamado punisher después de que la acción se reserva puedes ponerlo adyacente esta acción no hace daño de presión y el dial no puede ser usado pasando al 0 o sea cuando llega a uno solamente puedes ocuparlas de uno y ya y una nada más y una exactamente pues entonces es muy sencillo le das power action pones el arma adyacente y pones el punisher adyacente nada más lo tenía que tener esa más no puede estar ocupando tanto pinche poder como si está muy pasado eso es lo que hace solita la camioneta o sea nada más vamos a ver que hace con la chingadera pone el arma y pone el punisher al lado ok para todos estos son effects ya saben que los effects o los objetos especiales que tienen el effect como las entidades es power action para subirte a tu tarjeta entonces puedes decir power action a la van para bajarle y power action al punisher para ponerle y luego en que turno pegas pues no aquí viene lo chido todas las armas tienen un trait que se llama punisher weapon solamente puede ser añadida a tu fuerza si incluye tu fuerza la van de punisher o sea no las puedes jugar normal está chido y la van la puedes incluir solo si traes a punisher puedes jugarla también aparte pero se vuelve temático pero se vuelve temático con punisher también tiene otro trait que dice personajes oponentes no pueden derrotar a este objeto usándolo como un ataque usándolo con tus oponentes si lo recogen si te los traen en la cabeza porque es amarillo pero no se rompe pero no se rompe ok dale una dale un amigo en este cuadro agarrando este objeto una power action para equiparlo como ya les había dicho es el efecto de equip pero si este personaje es llamado punisher esto es una free action entonces ahí está el combo bajo la gatlingon bajo gatriz al punisher y por efecto de la gatlingon la recoge gratis la recoge como free y entonces el punisher ya tiene la gatlingon para poder pegar o ocuparla el turno que sigue o volverse a subir a la van lo que tú quieras y esta ya la tiene equipada por siempre todas todas menos este y este por lo que estoy viendo son de un solo uso todas las demás todas las demás todas las demás son de un solo uso o sea las ocupas y el objeto se hace KO pero como ya dice aquí no te la escoria no te la escoria y se regresa a la van o sea si tú quieres ocupar la handgun que cuesta uno las 20 veces que te da esa madre y las puedes ocupar las 20 veces entonces está chido lo único pedo es que tienes que estar subiendo y bajando subiendo y bajando subiendo y bajando pues ahí está la handgun y pues vamos a ver todas las armas te dan un efecto diferente y vamos a ir viendo cuáles te dan vamos primero con la handgun por favor amigo punk claro claro aquí está mira la handgun que dice 9 milímetros el efecto o sea el personaje que la tenga se le puede dar una range combat action para hacer un range combat attack con un valor cerrado de rango 6 y 2 daños que tarjetea solo a un personaje oponente un solo uso ahí está la handgun y seguimos con la smoke bump que es una es un arma chaira un arma chaira un arma chaira un arma pacífica según es el pacificador que le dicen también cuesta uno y dice hacer paz por ti solo a huevo puede usar smoke cloud puede usar smoke cloud y estos smoke clouds o los marcadores se remueven hasta tu próximo turno incluso si este efecto es perdido o sea los ocupas se va a la verga pierdes el smoke cloud pero los humos no se van está bien chido que otra seguimos con de gratis seguimos con en orden ascendente frag grenade la granada de fragmentación ahí está ahí está puede usar este personaje energy explosion es el que la tiene recuerden le puede agarrar cualquier wey power action a la van bajas el objeto y un power action a un amigo y lo recoge eso si se puede únicamente punisher lo agarra punisher es gratis para cerrar el combo dice efecto punisher bueno el personaje puede usar en el explosion con un valor cerrado de rango 5 2 de daño tarjetando solo un personaje oponente los personajes no tarjeteados solamente se les puede hacer un máximo de un daño por este efecto 2 al que le pegas 1 al salpicado pero de 2 puntos está muy chido seguimos hacia arriba los puntajes ya estamos en las de 2 la semi-automática la de los narcos este personaje se le puede dar una range combat action para hacer un range combat attack con valores cerrados de rango 6 3 de daño y 2 objetivos los personajes tienen que estar adyacentes el uno del otro cuando solamente puedes disparar exactamente así como este cabrón ve ya hasta la traigo ya hasta la traigo solamente les puedes disparar si puedes dispararle a 2 pero solamente que están adyacentes o a uno solo o sea no importa algo curioso dice range combat action si tu monito por algún efecto por ejemplo la caja de pandora te da running shot aunque tu monito no tenga rango running shot con esta cosa puedes hacer que cualquier personaje pegue a rango sea quien sea aunque sea un pinche un dial que no tenga rango pues ya con un iron fist un iron fist por ejemplo el duo de iron fist y lukage con la caja de pandora más una de estas cosas pues ya tienen rango y es bueno ocupar un rango entonces puede ser puede ser un buen elemento sorpresa para ti si tiraste tu caja de pandora y te tocó el running shot pues ya no es tan malo después de todo porque puedes ocupar esta madre que estoy diciendo una pendejada porque la caja de pandora también es recurso verdad pero es algo por el estilo algo por el estilo esto tu entendiste no si el kit de primeros auxilios están los curitas los curitas y benditas y etc dice el personaje puede ser regeneración o soporte esta bien chido porque no se lo tienes que poner precisamente a Punisher lo malo es que es single use se lo pones a alguien lo cura y se regresa sin tomarle a la mano pero esta bien chido porque es para una situación de emergencia y pesa solamente tres puntos o sea no es nada de lo que representa el dial vamos con la otra arma chayra que es el coctel molotov uy bueno mames un clásico a huevo coctel molotov este está un poquito más largo lo vale de este lado puede usar este personaje en el explosion con un valor cerrado de rango 5 o 2 de daño para tarjetear un solo personaje oponente personajes que no son tarjeteados hacen un máximo de un daño por este efecto cuando lo haces después de que la acción se resuelva tú puedes atachar un fire marker ya sabemos para qué sirven estas mamadas al wey que le pegaste removiéndolo de cualquier otra parte del mapa el fire marker permanece incluso si este poder es perdido al comienzo del turno del jugador que tiene el fire marker hazle a ese personaje daño igual al número de action tokens en él o remueve el fire marker si no tiene action tokens está bien chido si le pones en un wey que es masters of evil y vas a meter dos daños por siempre o un wey un personaje oponente que lo estás agarrando con un token le pegas y lo obligas a meterse un daño y aparte a forzarlo a descansar en su próximo turno con el riesgo de meterse otro daño o forzarlo a presionarse en ese turno y con riesgo de meterse tres daniel uno en ese turno y dos en el siguiente está muy chido el fuego este mismo fuego acaba de salir en la expansión de joker's wild también lo trae el anarchy no el firefly el firefly que también les voy a dejar aquí el link para que vayan a ver el video de los 5 mejores diales o las 5 mejores figuras de joker's wild que eso ya es como que una tradición aquí en bitches world con todos los sets de hero clicks de los hero clicks seguimos con la flash bump la flash bump flash es muy estándar usa de incapacitar con un rango 5 trajeteando a un solo personaje oponente cuando la hace y golpea de cada personaje de central target un action token es parecido a lo que hacen las bombas de batman combinados con los batman algo así pero este los deja ciegos está chido porque es incapacitar al del centro y un token a los demás entonces piensas bien le pegas al del centro que tiene dos tokens que tiene dos tokens lo incapacitas o sea le metes un daño extra y un token a todos los demás pero el token extra que pone no es de incapacitar no pushea no si se pushea pero no es de incapacitar no te mete el daño penetrante en lo que sea que tengas dos tokens ahora vamos con el sniper rifle que es el último tokencito y este es básicamente lo mismo que hace el de world light que te da da a los personajes una range combat action para hacer un range combat attack con valores cerrados de rango 10 2 de daño y usando precision strike single use es 4 o sea la puede usar 5 veces 5 veces disparando a rango 10 con precision strike puede ser un cambia juego es muy cabrón bueno esos son los objetos para mantenerte a raya los objetos amarillitos ahora vamos con los objetos este los chulos los 3D solamente puedes jugar 3 de ellos tienes que escoger muy cabrón cuáles vamos primero con el surveillance device que está aquí les digo este es el único objeto que no se muere la antena del dish es inmortal la antena ahí está la fibra óptica dice el personaje y los personajes adyacentes a él amigos pueden usar improve targeting para ignorar el elevado behind their interring cuando atacan a un personaje oponente dentro de 6 cuadros está muy chingón porque le pones es un combo personal le pones esto a un personaje que estés jugando la sala bajas la agarra el dúo de clock and dagger y la camioneta siempre se va cargando al dúo de clock and dagger y la camioneta siempre va a ignorar todo porque van van a recientes a ella entonces vas copiando el puño de punisher vas a meter unos running shots bien pasados de larga y vas atropellando gente y vas atropellando gente y vas atropellando rojo y verde y toda la mamá es nada más para disparar pero hasta vuela esa madre ahora hasta va a volar el riot shield que es este el de granadero exactamente el de granadero que dice este personaje puede usar energy child deflection y toughness si está equipado si el personaje equipado se le hace 3 o más daño por un oponente mata este objeto solamente aguanta 3 objetos pero es de toughness y energy shield si estás jugando con 3 way que te tenga hasta la madre con los poisons o con rango pues ya puedes ponerle esta madre a tus personajes a tus amiguitos para que aguanten más los chingadas dice que si recibe 3 o más daños no importa que el toughness reduzca a 1 si a ti te llegan a hacer 3 que es damage dealt giras 2 y se rompe esta madre a la verga pero aún así está muy chingón porque te salva de un buen madrazo y es que yo se regresa acá y lo puedes volver a ocupar estas dos son las únicas que no se mueren cuando las ocupas tienen determinada vida y ahí vienen las pasadeces de verga que son ya el arsenal el arsenal pesado el flamethrower el lanzallamitas exactamente dice dale una range combat action el encendedor de personas exactamente dale una range combat action para hacer un range combat attack con un balón cerrado a rango 4 3 de daño y 3 targets los personajes tarjeteados deben estar adyacentes el uno del otro y cuando lo haces después de la acción se resuelva tú puedes atachar un fire marker a cada personaje que golpeaste removiendolo de cualquier otro lugar los fire markers permanecen incluso si este poder es perdido al comienzo del personaje del turno del personaje que tiene el fire marker el personaje daño igual al número de ataque lo mismo que el otro exactamente el mismo fuego pero aquí pones esta madre pero aquí pones 3 fuegos pegas a 3 güeyes y entonces ya metiste en pedos muy chonjos a tu a tu oponente y esas madres no se quitan pasando por agua si no estas no no es como las nuevas el de firefly si se quita cuando pasas por agua pasas por agua o descansas pinche punisher es más pasadísimo de verga ya es culero gatlingon que es no es cierto don es es coto la gatlingon que es el tío gazpacho la chula las armas insignia del punisher dice dale a este personaje en un range combat de acción para hacer un range combat ataque con valores cerrados de rango 8 3 de daño para tarjetear un solo personaje oponente después de que la acción se resuelva tu puedes inmediatamente hacer otro ataque tarjeteando al personaje adyacente pero que esté dentro de rango línea de fuego al güey que le acabas de pegar pero que no ha sido tarjeteado durante esta acción tu puedes repetir esto cualquier número de veces si agarras una línea de 10 oponentes y a los 10 los ves y los 10 están dentro de rango ya te los coquiste te los coquiste porque es valor cerrado de daño o sea no baja por el damage tepletion modifier te la pelan o si agarras a 3 o a 4 meterle 3 daños a cada uno está muy pasado de verga y nada más es pasar el ataque tiene rango 8 y punisher tiene rango 6 entonces ahí tu oponente como que lo puedes agarrar desprevenido aquí no llega lo bajas acá pones la mano ya chingó a su madre entonces está chido la gatlingón y está chido y combinado con esta madre que les digo pones a la decente y les disparas arriba del edificio o de arriba hacia abajo y agarras una banda bastante ya una banda choncha choncha güey y ahí está chido y esto sirio por ejemplo ahorita que se van a estar jugando los JSA pues te la pelan completamente si hijo de su pincha madre vamos con estos dos son los más cabrones los dos pesan 7 y por decisión unánime o sea mía el rocket launcher ese era el final el rocket launcher no sé por qué pero presiento que va a ser una putada así como que no mames ya abajo de esa nada ya la verga ya hacedo ya güey dice dale a este personaje una range combat attack action para hacer un range combat attack tarjeteando un solo personaje oponente con un valor cerrado de rango 8 y 4 daños cuando lo hace después de que la acción se resuelve hace 3 daños a cada personaje adyacente al güey que le pegaste o sea chingo de daños putero de daños recuerden el juego ahorita los que son nuevos pues ya pues así lo agarraron pero los que son veteranos se dan cuenta que el juego ya cambió muchísimo y es ya es de muchas piezas incluso el equipo que ganó el Open de este año el de México pues jugó 5 o 6 piezas y todas iban juntas entonces imagínate lo que esto madre le puede hacer un equipo de Tortugas Ninja por ejemplo 4 a Rafa 3 a Mikey y 3 a todos los pichos 3 a todos los pichos los apoyos y está muy pasadísimo de verga entonces y aquí está la BFG que es pues yo creo que es mamá me gustaría están parejos dale una range combat action para hacer un range combat attack con valores cerrados de 8 de rango 3 de daño para tragediar un solo personaje pero el daño de este ataque es penetrante lo mismo que les digo esto te da todo o sea esta pinche ban te da para escoger de todo al peor aquí no van a saber escoger que 3 de más ocupar vamos por un ejemplo más las Tortugas que tienen Impervius está bien cabrón quitártelos bajas al Poli le pones la BFG le pones el putazo al Mikey y le bajas el Impervius así bien pesado de verga así de porque pegas de 11 y vas a meter 3 daños por esta madre aquí una parte sin saliva sin salivita se le fue todita estaban bien chingonas el chiste es nada más antes de entrar al torneo o competición que vayas a jugar si es que la vas a ocupar para torneo si es para cazar pues ya es un poquito más relax si es para torneo tienes que pensar muy bien yo le echo más a que lo difícil de esta ban es escoger cuáles 3 objetos 3 de vas a jugar exactamente porque de los 4 de aquí de las lentejas pues ya si pues está es como que muy obvio el Molotov el Sniper el Fitsade y el que quieras de los demás dependiendo de cómo te adaptes más al juego pero si vamos vamos a poner un ejemplo si estás jugando 400 puntos sabes que va a haber más bonitos metes el Rocket Launcher metes el Surveillance Device y metes la Gatling si vas a jugar a 300 y sabes que es un poquito más cerrado y con más reductores pues el BFG el Rocket Launcher y el Surveillance entonces muchísimos combos que se pueden aventar con la ban de Punisher y bueno amiguitos del bosque este fue el unboxing de la Punisher's ban o la ban de Punisher como le quieran decir y pues espero que les haya gustado espero que lo hayan entendido más que nada que es el chiste de todo este pedo exactamente iba así lo mismo mamá y bueno también les dije las reglas de los vehículos por si más o menos no lo entienden bien al pedo pues ahí ya están si de plano no lo entiendes pues no mames ya y si no lo entiendes vuélvelo a ver y vuélvelo a ver pero 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 no lo regreses al video dale refresh a la página para que la entiendas mejor exactamente cuando vuelvas a leer el comercial es que le vas a entender ahí es cuando ya empieza como que a fluir el conocimiento wey todo wey exacto entonces muchas gracias una vez más por verlo recuerden les voy a dejar de este lado el 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 de Superior Fuse of Spider-Man, espero que les esté gustando todo este pedo de Bitches World, no se les olvide de visitar el canal de el punk de los 8 bits, que me parecen 3, porque sí está medio feo, y no se les olvide también ver Paranormaleando y todas las sorpresas que les vamos a traer aquí en Bitches World, porque este pedo se va a poner muy chingón, entonces una vez más, muchas gracias por verlos, suscribirse y comentario, comentarlo, yo soy Bitcho y nos vemos en la próxima. Cámara, ya apaga esa madre.